Se revelan imágenes del rostro de Ninel Conde todo lastimado a causa de su ex. Y aquí en el Muro de la Fama te enseñamos las imágenes, todos los detalles e incluso lo que Giovanni Medina respondió ante tal acusación. Bienvenidos. Recientemente, el jueves, fue cuando Ninel Conde dijo que se iba a presentar a una audiencia Giovanni Medina en donde le iban a enseñar pruebas de que él había lastimado a ella con sus propias manos, que Ninel Conde había sufrido unas lastimadas que fueron en un entorno familiar. Y bueno, salen estas imágenes precisamente, no se sabe si Ninel Conde las mandó, las filtró o simplemente alguien del Ministerio Público las agarró de la denuncia que se hizo y las mostró. No se sabe la fuente. Pero aquí están. Pueden ver ahí a Ninel Conde con el ojo todo morado, hinchado e incluso su nariz. Ahí se le ve inflamado, ahí se le ve un puntito rojo, sus labios inflamados. Se ve ella incluso llorando con lágrimas y algunos moretones en sus muñecas. Obviamente ella se tomó esas fotos pues para mostrar unas pruebas ante la denuncia que ella fue a ejercer en su momento en su derecho como mujer. Incluso con estas pruebas dijo el abogado de ella que se podía hacer una carpeta completamente judicial. Que si Giovanni Medina no muestra pruebas de que él no hizo esas lastimadas, ahora sí que pues iba a tener un proceso penal. A lo que Giovanni se enteró y su respuesta ante los medios de esas fotos que muestran pruebas de un hogar en donde se lastimaba a una mujer, él dijo lo siguiente. En siete años, las únicas ocasiones en las que yo presencié diversos moretones o coloraciones en diferentes partes del cuerpo de la que entonces fue mi pareja, fue cuando se sometía a diversas cirugías estéticas. ¿Cómo la ven? O sea, está acusando que ni en el conde se ve así, pero por cirugías estéticas. Vamos a analizar la imagen. Ahí está. Tiene un poco de sentido porque pues justo aquí tiene rojo en la nariz, en un puntito, le pudieron haber inyectado algo ahí, los labios hinchados, tiene sentido, le pudieron haber inyectado algo ahí y lo del ojo pues solamente que le hayan inyectado algo que se le hizo morado y entonces pues está acusando cosas de belleza, de estética, como lastimar a una mujer. Él se deslindó de toda responsabilidad de ese daño que se le ve en la cara. A raíz de las imágenes expuestas esta tarde en las que aparece mi contraparte en mal estado, primeramente expreso que lamento cualquier circunstancia que lo haya ocasionado. En segundo término, niego categóricamente tener conocimiento o relación con dichas imágenes. Jamás he sido denunciado por lastimar a ninguna persona, hombre o mujer. Esta dolosa campaña pretende desviar la atención de verdaderas afecciones de la ley, así como hacerme daño. ¿Cómo la ven? Sin duda todo lo que escribió Giovanni se ve que se lo dictó el abogado. Le dijo, tienes que tener mucho cuidado con cada palabra, vas a escribir esto. Y sí, está bien cuidado lo que dijo, pero entonces amigos, ¿a quién le creemos? Vamos a ver una vez más las imágenes, ahí están. ¿Ustedes creen que estas imágenes son por cirugías estéticas? ¿O como dice Giovanni? ¿O en realidad sí él la lastimó en algún momento? Déjame abajo en comentarios a quién le crees tú, qué es lo que piensas, ¿es una campaña dolosa en contra de Giovanni? ¿O es la verdad de Ninel Conde? No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí también en el canal, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el humor de la fama. Yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.